Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alexis Jiménez, pues el día de hoy les voy a traer un tutorial de maquillaje de hombre natural, es a petición de varios suscriptores, chicos que me han dicho que haga este tutorial. Aquí les voy a enseñar a como maquillarse de día, a como realzar la mirada y a darles unos tips a como utilizar el producto. Bueno pues comenzamos. Bueno para eso tenemos antes primero tenemos que tener el rostro limpio, después de mantener nuestro rostro limpio siempre es importante antes de ponernos una base de maquillaje mantener el rostro hidratado. Para eso tenemos que utilizar cremas hidratantes ya sea a la necesidad de cada uno del rostro de nosotros, ya sea de cutis graso mixto o seco, pero por lo regular todos nosotros los chicos tenemos el cutis de graso mixto. Para eso yo voy a aplicar este producto que es Hoy Control, que es Hoy Control de MAC, que la verdad ya está súper bueno porque el momento que lo aplicas empieza a matificar y empieza a hidratar. Yo voy a utilizar solamente muy poco producto con esto. Ya he aplicado el producto en mi mano que viene siendo esta cantidad, lo que hago es tomarlo con la yema de los dedos, tomo uno con los otros dedos y vuelvo a tomar producto y empiezo a aplicarme en zona T. Me lo voy a aplicar en parte de frente, en parte de nariz, en parte de mejilla un poco, en barbilla, en la parte del labio y listo. Después de aplicarnos la crema hidratante es importante utilizar una base de maquillaje que no sea tan pesada. Puede ser de cobertura media a cobertura natural. La cobertura media es una cobertura que te va a cubrir pero te va a dejar un acabado muy natural. El natural es simplemente te aplica un poco de color en el rostro y va a permanecer maquillado. Yo para eso utilicé esta base que es de Sormé y el tono es el 714 que es un tono beige. Y lo que hago, lo que hice es, me apliqué muy poco, esa es muy poquita la cantidad que te tienes que aplicar y empezarlo a utilizar con una brocha de fibras ópticas. La brocha de fibras ópticas viene siendo esta. Y lo que vamos a hacer es empezarlo a utilizar y empezando a aplicarlo. Para empezarnos a aplicar la base de maquillaje, ojo, hay que no utilizar yema de los dedos ni utilizar esponja. Siempre hay que utilizar ya sea una brocha plana o una brocha de fibras ópticas como esta que es de Costal Sense. Al momento de aplicar la base de maquillaje en nuestro rostro, no hay que saturar el rostro de maquillaje. Hay que mantenerlo con muy poco color, con muy poca cantidad de maquillaje para poder que nuestro rostro respire y no se vea muy maquillado. Lo que hago es aplico de este lado con la pura puntitas de la brocha, las cerdas, y empiezo a aplicar iniciando del área de la parte de la nariz hacia, encontrarlo hacia afuera. Siempre tenemos que utilizarlo en modo de círculos. Todo vamos a utilizarlo en modo de círculos para que la base ya aplicada, la base en la primera mitad del rostro, prosigo en el otro que viene siendo en este lado y empiezo a hacerlo con forma de círculos. Para que nos quede la base más uniforme y nos quede el rostro muy muy natural y así la base queda mucho más pulida. Termino de maquillarme en este lado y proseguimos a maquillarlo hacia el cuello para que al momento que la base se nos vea maquillada hacia el cuello, para que no se nos vea el momento, ya sea de una foto o ya sea el momento que salgamos a la luz, no se nos vea diferente el color del cuello al color del rostro. Ya aplicada la base de maquillaje, voy a utilizar un corrector. Bueno, en este caso yo voy a utilizar dos correctores. Ahorita van a ver cómo voy a hacer la función de los dos correctores. Voy a utilizar el color One Honey, que viene siendo este, One Honey, ahí está, One Honey y es de LA, de LA Colors. Lo que voy a hacer es aplicando, me lo voy a aplicar en la parte de contorno de ojo, ojo. Otro punto que les voy a decir, perdón, es no utilizar un corrector más claro que el color de la piel, lo más claro que la base de maquillaje. ¿Por qué? Porque si nos aplicamos el corrector más claro, no cubre ojeras. Al contrario, se nos va a dar a lucir más la ojera y más aparte vamos a darle una apariencia grisácea, que viene siendo como color gris. Nos vamos a ver en realidad mapaches. Así es que voy a utilizar este corrector, que es un corrector entre acabado beige con un acabado rosado, que es un corrector que se va a unir y lo que me va a hacer es ayudar a tapar mis ojeras. Voy a aplicar el corrector. El corrector lo voy a hacer tres puntos, que viene siendo en este lado. Voy a aplicar aquí. Voy a aplicar acá. Y me voy a aplicar de este lado. No nos vamos a aplicar hasta acá. Lo que vamos a hacer con estos tres puntos que me apliqué, con estos tres puntos tenemos para poder disimular la ojera. Ahora, prosigo del otro lado. Y con la brocha de fibras ópticas de Real Technique, que viene siendo esta, lo que hago es difuminarla y unirlo hacia la base de maquillaje. Lo uno y prosigo del otro lado. Ahora voy a utilizar otro corrector, que es un corrector beige, ahora sí. Es Beauty Beige de LA, Pro LA. Lo que voy a hacer es, como es un poquito más claro, voy a tomarlo y lo voy a empezar a aplicar en la parte del lagrimal, en la parte de las orillas de la nariz, en el otro costado. Y lo voy a aplicar un poco en la parte del lagrimal. Ya aplicado a los correctores que vienen siendo el lagrimal, en la parte de las orillas de la nariz y un poco en la parte del corazón del labio, lo que voy a hacer es utilizar otra brocha de fibras ópticas de Real Technique. Lo que hago es, empezarlo a difuminar de este lado, uniéndolo hacia la parte de arriba y empezándolo a utilizarlo hacia el lado de la parte del contorno de ojo. Aquí sí, vamos a utilizar nuestra llamada de los dedos. Utilizar la yema de los dedos. Y nuevamente, prosigo con la brocha en esta parte. Tomo aquí. Directamente me voy al otro lado. Prosigo acá. Y aquí. Utilizo la yema de mis dedos para que el producto quede concentrado, quede unido. Las partes donde apliqué. Ya he aplicado los correctores claros en la parte donde les comenté. Ahora, el tip que les doy, el primer corrector que utilicé, que fue One Honey, que es de LA Pro, lo que puedes hacer si tienes alguna marquita de acné o tienes alguna manchita roja que tengas en tu rostro, puedes utilizar el mismo corrector, el primer corrector que utilizaste para taparte las ojeras. Lo puedes utilizar, ya sea en la marca de acné, solo con muy poquito producto, con muy poquita cantidad. Tomas, aplicas. Y lo que haces es, con la yema de tus dedos, empiezas a tocar la parte de tu marca de acné y es así como se va a ocupar. Para sellar nuestra base de maquillaje, tenemos que utilizar un polvo translúcido o al igual un polvo compacto. En esta ocasión yo voy a utilizar un polvo, un blood powder que viene siendo de MAC, que el tono es medium. Y si notamos, el color viene siendo como claro, como blanco. Este polvo no aplica nada, nada de color, solamente ayuda a matificar el rostro, más aparte ayuda a absorber la grasa. Lo que voy a hacer, voy a utilizarlo con otra brocha de fibras ópticas del Real Technique. Lo voy a utilizar como es de brocha para polvos translúcidos. Tomo un poco de producto en forma de círculos, sacudo, quito exceso y empiezo a aplicarlo. La parte del rostro, muy poco. Ahora vamos a proseguir con la parte de los ojos. Para eso yo voy a utilizar un delineador de ojos retráctil, que es de Gop Makeup. Y el tono número 3. Lo que voy a hacer es delinearme por dentro, para que la parte de nuestros ojos sea darle como un énfasis, un sombreado únicamente muy natural. delineo el ojo por dentro. Ya delineado los ojos por dentro, que se nos ve un acabado café, pero muy neutro. Voy a utilizar, de la paleta de MAC, voy a utilizar este tono, perdón, este, este tono, que es un tono beige, entre beige café, que lo vamos a hacer es únicamente sellar lo que es la parte de abajo, el crecimiento de las pestañas exteriores. Aplico. Bueno, ya aplicada la base de maquillaje, ya delineándonos los ojos, y sobrando un poco. Otro tip que les doy es, podemos utilizar ya sea un delineador un poquito más fuerte, pero para la noche. Puede ser un café chocolate para la noche delinearnos. Y ahí podemos darle un poquito de sombra, no más es lo mínimo de sombra, para que nos dé ese acabado como de pestañas muy gruesas y se nos vea como la vista como muy llamativa. Y más si son chicos de ojos de color. Ya teniendo nuestro rostro, limpio, ya teniendo nuestro rostro maquillado, natural. Ahora, para finalizar el video, voy a utilizar un hidratante de labios. Siempre es importante utilizar un hidratante de labios en maquillaje para hombre. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que nos deja un acabado más sedoso en los labios, nos deja también un acabado de hidratación. Más aparte, nos da como un poquito de brillo, muy poco. No es utilizar un gloss súper fuerte ni utilizar ya sea un gloss que contenga color. Lo que yo hice es, voy a utilizar este lip gloss. Bueno, perdón, es hidratante. Lo que utilizo es, como tiene un poquito de mantequilla de chía, lo que voy a hacer es aplicarlo con la brocha para labios y aplico muy poco. Solamente lo que hago es hidratándolo. Me voy por encima e hidrato los labios. Y lo que hago es que los labios van a permanecer muy hidratados y a la vez sedosos en el transcurso del día en el que tú estés, en el transcurso del día de la escuela, del día de tu trabajo. Y es así como vamos a lucir. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle like a mi video. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Y pues, suscríbanse. La verdad, otro punto súper agradecidísimo con todos ustedes porque me ha llegado solicitudes, suscripciones todos los días. Y la verdad, estoy súper agradecidísimo con todos ustedes. Gracias.